Buenas noticias mi gente, vamos a hablar de inmigración. El presidente Joe Biden acaba de firmar la ley migratoria que le dará papeles a millones de inmigrantes indocumentados. Soy Joe Biden. La segunda medida que anuncio hoy se trata de mantener a las familias unidas. Mi padre solía decir, Joy, la familia es el comienzo, el medio y el final para mantener unidas a las parejas cuando un esposo es indocumentado y el otro es un estadounidense. Si han vivido en Estados Unidos por lo menos 10 años, estas parejas han formado familias, han enviado hijos a la escuela, a la iglesia, pagan impuestos, contribuyen al país. Si lo han hecho durante 10 años o más, el promedio es de 23 años. Están viviendo en Estados Unidos todo este tiempo, presas del temor y de la incertidumbre. Por eso lo podemos corregir. Y eso es lo que yo voy a hacer con él. El punto es este. Esto no requiere un cambio fundamental en nuestras leyes de inmigración. Ya existe un sistema para esta gente de la que hablamos hoy. Pero el proceso es complicado, riesgoso y separa familias. Bajo el proceso actual, el cónyuge indocumentado tiene que regresar a su país de origen. Por decir un ejemplo, a México, llenar papeles para legalizar su estatus. Tienen que dejar a su familia aquí en el país sin garantía alguna que podrán volver a ingresar. Así que se quedan en Estados Unidos, viviendo en las sombras, bajo el temor constante de ser deportados. Todo esto, aún bajo las leyes actuales, la ley les permite solicitar estatus legal. Hoy estoy proponiendo una solución de sentido común para agilizar el proceso para la legalización de estatus para los inmigrantes que están casados con ciudadanos estadounidenses y que han vivido aquí por mucho tiempo. Para esos cónyuges, para los hijos que han vivido aquí por una década o más, pero están indocumentados. Esto les va a permitir llenar los documentos en los Estados Unidos, permitiéndoles seguir trabajando, estando con sus familias en Estados Unidos. Vamos a estar claros. Esto requiere que los cónyuges indocumentados llenen toda la documentación que requiere la ley. Va a requerir que aprueben una verificación de antecedentes penales y no se aplica a quien trate de llegar hoy. Esto, esta es la mejor parte, no fragmenta a las familias, pero sí requiere que el cónyuge indocumentado cumpla con sus obligaciones legales. Lo que estoy anunciando hoy entraría en efecto más adelante en el verano. Y así como se protege a los rumers, estas medidas que estamos tomando hoy, cuentan con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, no importa lo que dice el otro tipo. 70% de los estadounidenses apoya este esfuerzo para mantener las familias juntas. Es importante. Y es muy simple. Es el principio que tenemos que mantener a las familias unidas. En el año 2013, el presidente Obama y yo tomamos una medida similar para que los cónyuges indocumentados de militares estadounidenses pudieran quedarse en el país mientras solicitaban una regularización de su estatus, sin tener que preocuparse por mantener a las familias juntas. Esta política ha estado en vigencia por más de una década y ha dado buenos resultados, y así será con esta. Y voy a concluir con lo siguiente. Yo me niego a aceptar que para asegurar la frontera tengamos que dejar de ser estadounidenses. Cada generación renueva y refresca al país con el talento, las destrezas, la determinación de los inmigrantes que llegan a nuestro país. La estatua de la libertad no es una reliquia. Sigue allí representando lo que somos. Pero también me niego a aceptar que para poder seguir siendo estadounidenses y abrazar la inmigración, tenemos que renunciar a la seguridad en la frontera. Es una falsa dicotomía. Podemos hacerlo y abrir caminos para la regularización de ciudadanía. Tenemos que entender que la situación en la frontera está cansando a los estadounidenses. No voy a hacer juegos políticos con la frontera. Quiero corregir el problema. Lo he dicho antes y lo reitero hoy. Voy a trabajar con cualquiera para resolver este problema. Es mi responsabilidad como presidente. Es nuestra responsabilidad como estadounidenses. Porque la verdad es que no hay una sola cosa que no podamos hacer si nos concentramos en ello. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. Y nada excede a nuestra capacidad. Somos una nación de inmigrantes. Eso es lo que somos. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras fuerzas. Así que si no se olviden que si esta información le es de altísimo valor compensarnos con un like. Les invito a todos suscribirse al canal ya que muchos de ustedes nos ven a diario pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Además compártelo a tus amigos, familiares, en todas sus redes sociales para que el mundo entero se entere en que estamos a punto de legalizar a nuestra comunidad que sigue el canal de Autos Baratos en los Estados Unidos. Así que desde los estudios de Autos Baratos para Todos les vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.